Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de enfoque en los últimos meses quienes hayan pasado por doce cantos paseo de cabestreros habrán visto unas obras que se están realizando en las murallas de esa zona de la ciudad ya el ministerio de cultura anunció a finales del mes de marzo el hallazgo de un trozo un segmento de muralla que podría pertenecer a la época de los Omeya partiendo de ahí nosotros les proponemos hoy en enfoque hacer un acercamiento al toledo islámico para ello vamos a contar con la presencia al vía zoom de las personas que están al frente de ese proyecto de restauración encargado por el ministerio de cultura al instituto de patrimonio y cultura española y para ello también aquí en plató vamos a tener un experto en el toledo islámico arturo ruiz tabuela buenas noches buenas noches a la muchísimas gracias por venir hasta nuestra casa siempre un placer y si te parece lo primero que hacemos para ir adentrándonos en los contenidos de este enfoque de hoy es escuchar estas tres entrevistas que hemos grabado previamente con los compañeros del ministerio de cultura arquitectos y arqueólogos y luego volvemos a platón y hablamos un poquito de ese toledo islámico perfecto seguimos hablando de esta restauración de la muralla y los hallazgos que ha deparado y para ello tenemos con nosotros a josé antonio rosado artalejo él es el arquitecto y es el redactor del proyecto y director de la obra josé antonio buenas noches bueno cuéntanos cuáles son los principales daños que tenía este trozo de la muralla y que han tenido que eran suficientemente importantes para acometer esta esta obra por parte del instituto de patrimonio cultural de españa originalmente tenía tenía varios problemas para extremos unidos que básicamente provocaban una digregación general de este tramo de la muerte la mayor parte de los problemas venían provocados por una falta de drenaje de la cabeza de la muralla entonces las corrientes de agua de lluvia que arrancaban en la cabeza de la muralla iban desgregando los materiales de repuntado y de unión de los sillares de las mamposterías de los propios morteros de la muralla entonces esto durante el tiempo provocó una desgregación una descomposición general de los paños de la muralla que provocó incluso hasta desprendimiento de varios mampuestos en qué consisten por tanto las obras que se han venido realizando cuáles han sido las las acciones fundamentales en primer lugar lo que se ha hecho ha sido atacar la base del problema como te decía la principal principal problema estaba en la cabeza de este tramo de la muralla que con un descontrol de las aguas de lluvia que van arrastrando mediante escorrentía iban arrastrando material propio de la muralla entonces lo que se ha hecho ha sido en primer lugar reconducir las aguas en la cabeza de la muralla generando un correcto sistema de drenaje por otro lado una limpieza general de toda la cabeza de la muralla ya que tenía multitud de residuos de todo tipo que favorecían este esta escorrentía irregular y este arrastre de material de la muralla y entonces una vez resuelto este problema lo que se ha hecho ha sido re juntar reponer reconstruir recomponer tramos y trozos perdidos y esas perdidas de la muralla y digamos pues llevar en la mayor medida de lo posible al estado original todas estas fábricas de ladrillo de manpuesto de sillería que nos hemos ido encontrando de hecho en esta semana hemos visto cómo aparecen unos nuevos sillares que se están colocando si pasas periódicamente por esta zona bueno pues te puede llamar la atención esos sillares porque obviamente están nuevos tienen de hecho un color muy diferente al color de la muralla y bueno antes de que nadie se eche las manos a la cabeza cuéntanos josé antonio qué es lo que hacen estos sillares lo que lo que se está haciendo es una zona muy concreta de la torre norte del tramo que es una de las partes más antigua de la zona de la que estamos actuando pues la excavación arqueológica sacó a la luz una torre una traza de una torre casi perdida muy muy dañada en todo lo que estamos haciendo es reconstruir el arranque original de esa torre tal y como fue utilizando sillería de unas dimensiones y fábricas lo más hacia posibilidad original para digamos que retomar o recomponer la idea y la y la percepción de la existencia de esa torre lógicamente no se va a reconstruir entera ni mucho menos pero si vamos a reconstruir la base primero por porque de esta manera consolidaremos la propia torre y evitaremos futuros futuros derrumbes en la misma y segundo porque de esta manera se permitirá leer perfectamente cómo era originalmente en la secuencia de torres que tenía este tramo el hecho de que ahora los cielos aparezcan como nuevos es precisamente porque lo estamos colocando ahora y aún no han tenido el tratamiento de entonación con el color del resto de la muralla que se han tenido otros y aquí se han colocado nosotros estamos de la muralla entonces como ahora estamos trabajando justo en esta zona pues esto será un aspecto todavía de excesivamente nuevo que en una o dos semanas ya habrán recibido el tratamiento adecuado ya quedarán perfectamente mimetizados con el resto de la obra no se trata de crear un falso histórico como se dice en restauración sino de poner digamos un esbozo o hacer una especie de de añadido para que entendamos realmente cómo era la torre que originalmente ahí estuvo no por supuesto en este tipo de obras hemos de ser muy respetuosos con la historia y con lo que estamos conservando restaurando no podemos inventar nada entonces nos limitamos a mantener lo que hay y reconstruir con unas pinceladas muy sutiles y lo más integradas posibles en la historia lo que fue entre otras cosas por una cuestión de lógica constructiva es decir de no hacer esta reconstrucción de la base de la torre en la torre terminaría por verse completamente entonces como lo hacemos con las técnicas constructivas lo más parecidas y con los materiales lo más parecido a lo que fue el original josé antonio rosado artalejo arquitecto redactor del proyecto y director de la obra muchísimas gracias por estos minutitos para para enfoque para canal diocesano por explicarnos bueno cómo se ha generado esta obra y ese último detalle de los sillares importante y a ver si tenemos ocasión de visitarlo en situ y que nos lo expliquéis en situ muchísimas gracias buenas noches alba garcía bernabé es también arquitecto pertenece al área de intervenciones de bienes inmuebles del instituto de patrimonio cultural de españa directamente del ministerio de cultura que es la entidad que está cometiendo esta obra tan importante para la ciudad de toledo y para el patrimonio de españa desde luego cuáles han sido las razones para ponerse con esta obra alba bueno ana pues las murallas de toledo constituyen uno de los ejemplos y complejos defensivos más importantes de españa es por eso que cuenta con un plan director y un documento rector que después tras la identificación de su patología y sus necesidades establece una programación de intervenciones no a corto a medio y a largo plazo sin embargo en el caso que nos ocupa las obras que se encuentran actualmente en ejecución han sido resultado de una tramitación de emergencia se recibió en el ministerio de cultura por parte del ayuntamiento de toledo una notificación sobre un desprendimiento puntual producido en este tramo inmediatamente por parte de los técnicos del instituto del patrimonio cultural de españa se efectuó una inspección in situ que reveló que su estado de conservación era crítico ya bueno se habrá contado un poco josé antonio pues la patología que identificamos existía agrietamiento de la fábrica lavado de los materiales de las juntas de los rellenos también existiendo incluso un posible riesgo de derrumbe no además bueno a pesar de que apenas contábamos con visibilidad porque las zonas se encontraban completamente colmatadas de escombros de tierras aportaciones históricas una vegetación súper invasiva pero sí que estábamos al tanto de que se trataba de un tramo de gran antigüedad objeto de un estudio atento y cuyo desmoronamiento pues podría producir una pérdida irreparable de autenticidad y de valor histórico y patrimonial entonces por estos motivos se consideró necesario acometer estas obras de forma inmediata en todos los trabajos de consolidación que se estimaron oportunos a través de una obra de emergencia que es la que actualmente está en curso pueda ser ya lo has explicado pero puede haber gente que se pregunte por qué estas obras las acomete el ministerio de cultura toledo tiene muchísimo patrimonio sabemos que la inmensa mayoría de ese patrimonio las competencias son de la junta de comunidades de castilla la mancha son competencias delegadas del ministerio de cultura a las autonomías hay otras competencias hay otros bienes inmuebles también patrimoniales que son propiedad privada en este que puede ser por ejemplo de la iglesia pero claro cuando hablamos de las murallas en toledo siempre sabemos perfectamente es de primero de toledo por así decirlo que las murallas pertenecen al ministerio de cultura porque así es bueno además este tramo en concreto de las murallas de toledo el que es objeto de intervención está incluido en lo que administrativamente se denomina murallas de alcántara y doce cántaros es un tramo un inmueble de titularidad estatal y adscrito además al ministerio de cultura y deporte como pasa en la práctica en mayoría de los tramos de la muralla de toledo además las murallas gozan como bien sabéis por declaración genérica de la condición de bien interés cultural que es el nivel de máxima protección jurídica otorgada por el estado y regulada por la ley de patrimonio histórico además también el inmueble forma parte del conjunto histórico-artístico de la ciudad de toledo luego también está protegido en este sentido así el organismo competente y responsable de su custodia y conservación es el ministerio de cultura y deporte a través en este caso de la dirección general de bellas artes así el ministerio de cultura interviene en este tramo de la muralla igual que sucedería en otros bienes que cumpliesen pues estos dos requisitos no que comentaba por un lado que sea de titularidad estatal y esté adscrito al ministerio de cultura y deporte y por otro lado que esté declarado bien de interés cultural como pasa en este caso y por eso el instituto de patrimonio cultural de españa está cometiendo esta intervención bueno qué significa para una ciudad como toledo el descubrimiento del que en unos minutos nos va a dar muchos más detalles david y gallego de ese tramo de la muralla de la época de los omeya porque conocen muy bien toledo sabemos de la inmensa joya patrimonial que es pero parece también en muchas ocasiones que precisamente por tener tanto pues como que no digo que no lo valoremos digo que bueno que se nos acumulan no las valoraciones que significa cuál es el alcance de este de este hallazgo si pues el hallazgo de estas fábricas que contará david como detenimiento pero están como bien dices han adaptadas en periodo mella y colocadas en posición primaria reviste una gran importancia para la ciudad de toledo perdón y para conocer sus primeros momentos de amurallamiento más teniendo en cuenta además que no contamos con estos contextos en la mayor parte de la cerca urbana porque dado que se han producido diversas intervenciones históricamente las mismas se ha modificado su configuración entonces encontrar esto estos estratos no en posición primaria y sin modificación pues aporta mucha información para conocer pues esos primeros momentos de amurallamiento como decía de la ciudad para nosotros poder a través de esta obra y del desarrollo de la investigación ejecutada por parte del equipo aportar al estado de conocimiento esta documentación para la arquitectura de defensa de la ciudad de toledo para nosotros es un auténtico privilegio y luego con respecto a lo que comentabas ana de esta acumulación de patrimonio en la ciudad de toledo pues viene sabido por todos que la ciudad de toledo está inscrita en la lista de patrimonio mundial de la humanidad cuenta con un valor patrimonial de especial relevancia en españa y una riqueza notable y esto pues aunque es una ventaja pues también supone una intensa responsabilidad en su conservación que al final nos corresponde un poco a todos no todos ponemos nuestro granito de arena es cierto que las administraciones tanto la estatal como la autonómica o la local tenemos que dar ejemplo en este sentido y bueno pues entiendo que entendemos desde el instituto que son igualmente importantes estas grandes intervenciones no que está cometiendo ahora mismo el ministerio como a posteriori se ejecutará el seguimiento o el mantenimiento por parte de seguimiento por parte de la comunidad o el mantenimiento in situ por parte del ayuntamiento por otro lado desde el plan nacional de arquitectura defensiva que tenemos en marcha en el instituto del patrimonio cultural de españa se estudian diferentes estrategias no para la coordinación y la puesta en valor de este singular patrimonio y más en estas ciudades con con tanta cantidad no hay tanto valor patrimonial entendemos que también es el conocimiento la formación y la educación herramientas muy eficaces para la sensibilización de la población puesto que al final es la propia ciudadanía la que más puede aportar a la correcta conservación de su patrimonio a través pues de su adecuado uso y su disfrute al fin y al cabo y en este sentido pues también queríamos agradeceros a vosotros y a vuestra radio televisión el interés en dar difusión a esta intervención y a estos hallazgos puesto que lo consideramos fundamental para para lograr estos propósitos una última cuestión alba has dicho que parte del deterioro que ha sufrido este tramo tan importante de la muralla obviamente han pasado muchísimos siglos el toledo es una ciudad viva aquí llueve aquí graniza aquí nieva como cuando filomena que ojo lo bonita que estaba la muralla pero ojo también nieve que cayó de hecho estaban los andamios puestos yo creo que tuvisteis seguro que paralizar la obra durante un tiempo pero también hay una parte importante de mantenimiento bueno pues todo lo que son las vegetaciones que surgen por la lluvia bueno algunas actuaciones que a lo mejor están fuera de control de gente que puedan arrojar sobre todo antiguamente no se arrojaban todos los escombros y todas las piedras eso nos incumbe a todos pero orgánicamente de quién depende por ejemplo controlar la vegetación si en este caso en este caso corresponde en este tramo concreto al ayuntamiento de toledo porque aunque desde el ministerio tenemos la titularidad y velamos por la conservación luego el uso no hay desde ese espacio y de ese suelo es es municipal luego las labores de mantenimiento normalmente las ejecuta el uso fructuario no de estos inmuebles en este caso el ayuntamiento de toledo si bien es cierto que la muralla es un caso particular no porque solamente es una cerca no es un edificio en uso más práctico pero sí correspondería en este caso al ayuntamiento no obstante intentamos mantener una coordinación pues muy fluida no tanto con el ayuntamiento como con la comunidad autónoma que también son competentes en materia de patrimonio histórico para entre pues las tres administraciones intentar velar de la mejor manera posible este patrimonio de tanto valor y en tanta cantidad no en concreto en la ciudad de toledo pues muchísimas gracias alba insisto insistimos también en ese discurso que tú nos habías dicho que velar velar tenemos que velar todos por nuestro patrimonio como viandantes como observadores como ciudadanos que bueno pues pasan por allí por la muralla y pueden ver esto o aquello y que en su mano está pues por ejemplo algo tan sencillo como no tirar un papel por ejemplo no o no tirar una botella de agua porque seguro que entre esos restos habéis encontrado de todo muchísimas gracias alba garcía bernabé arquitecto del instituto de patrimonio cultural de españa buenas tardes buenas noches pues después de hablar con josé antonio y con alba es el turno ahora para otra de las patas fundamentales de este proyecto de restauración de esta parte de las murallas de toledo que es la pata arqueológica y para hablarnos de ello tenemos a david gallego valle él es arqueólogo es redactor del proyecto arqueológico y también del seguimiento de la obra david buenas noches hola muy buenas bueno siempre hemos dicho que uno de los trabajos uno de los profesionales más buscados y en ocasiones y esto con toda la ironía más temidos en la ciudad de toledo es el de el del arqueólogo siempre hay hallazgos siempre que se hacen obras en toledo haya hay hallazgos como ha sido este caso pero cuál es la importancia de este hallazgo david quizás bueno lo primero que hay que decir obviamente es que yo formo parte de esta famosa magnífico equipo junto con alba josé antonio margente y también hay otros arqueólogos trabajando conmigo como son gema garrido y jesús molero y también una conservadora que nos ayuda con los análisis de los morteros que han sido muy importantes en este proyecto que es cristina peña y ya está siendo muy interesante todo porque hemos podido combinar una metodología que esto es interesante ciertamente excepcional que aún más ha sido la lectura de paramentos de la muralla que sobre ese tramo todavía no se había realizado y luego al hacer el control arqueológico pues hemos podido profundizar para localizar sobre todas las conexiones entre los muros que quizás era lo más complejo por la transformación que tenía toda esa zona pero lo más interesante es empezar a comprender cómo fue el primer toledo islámico el primer toledo andalusí que teníamos mucha información suelta de muchos compañeros de historiadores que habían trabajado a lo largo de los siglos y que pues era muy interesante pero ahora nos permitía empezar a encontrar esa cara de la muralla esa cara de la muralla andalusica en el que estaba ahí pues no se había identificado como tal o de una forma claro 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 principalmente veíamos la repetición de que toledo tenía una muralla romana que luego tenía una muralla árabe o islámica mejor dicho y tal pero claro lo que nos ha dicho el estudio de paramento es decir el estudio en profundidad de la muralla es que sobre este tramo salvo que posteriores investigaciones no diga lo contrario la primera muralla que se está levantando se está levantando ya con el califato o mella y nos viene a confirmar esa gran obra que conocíamos de las fuentes históricas musulmanas sobre todo de las mutavis que es una crónica sobre sobre califas de ramán tercero y otros califas y que nos decía que tras la conquista de toledo porque toledo como buena ciudad con orgullo desde época visigoda se resistió mucho al poder de córdoba quizás bueno es un tema más complejo por el tema de de linajes linajes bereberes contra linajes árabes pero toledo fue muy levantísca en el siglo 9 el siglo 10 el profesor ricard izquierdo uno de mis maestros siempre decía que toledo estuvo mucho casi más tiempo fuera de la órbita de córdoba que dentro siempre estuvieron peleando pero es que esta campaña está muy bien narrada desde que se construye la fortaleza del cerro del boom ad in al fará y la ciudad de la victoria se nos van relatando muy poquito a poco estos hechos de cómo se está conquistando toledo como poco poco van abalanzando a las tropas del califa como toman el puente de alcántara como se llega a romper parte del puente de alcántara durante estas transformaciones y una vez que se conquista a la ciudad de toledo tenemos una arquitectura del poder andalusí que va a ser excepcional como va a ser la construcción de la aljizán que luego se romancea como el alficen pero que va a ser la construcción de ese magnífico alcázar que desgracia no nos ha llegado es bueno se ha llegado una parte ya de una alcázar muy tardío y muy reformado pero que debió ser excepcional y que con y que hizo que se configurara toledo como una ciudad islámica plena con una alcázar que se cierra hacia la ciudad y hacia el exterior que tiene su propia entrada y además que se construye con unas técnicas que emanan del poder una técnica en sillería mostrando descomposiciones y modulaciones de la soga y tizón es como se construyen las murallas de córdoba las murallas de las principales ciudades omeyas o las murallas del famoso castillo de gormaz en soria y que el califa después de conquistar la ciudad dice aquí estoy yo y cómo me manifiesto me manifiesto a través de una arquitectura palatina en la ciudad de toledo y que va a ser excepcional que debería cambiaría por completo la filosofía de la ciudad y la visión que tenían los toledanos de de lo que era el poder omeya a través de la arquitectura o sea que realmente estamos hablando de que aquí el califa lo dio todo y dijo aquí voy a montar yo en mi reino y además con toda la potestas y la autoritas que me da además reflejarlo en las construcciones civiles y las construcciones de defensa pero no teníamos más restos omeyas en la ciudad de toledo no son tan claramente no están tan claros a los ojos de los viandantes sí sí claro restos omeyas hay más en la ciudad obviamente pero es que aquí lo que estamos encontrando es una una arquitectura del poder muy claro que era el argizán que emana del propio poder claro que toledo tenía sus propias murallas omeyas desde ya desde el emirato posiblemente ya se están construyendo murallas porque cuando llega a derramar tercero está asediando una ciudad amurallada una ciudad amurallada que tendría una muralla romana transformada en época emiral no sabemos hasta cuánto construye los visigodos si los visigodos construyeron en la parte alta o la parte o directamente estuvieron solo mega baja es un tema muy controvertido y que está muy en boga ahora la investigación y que yo creo que en el futuro pues compañeros podrán aportar más datos sobre sobre esa fase en la que yo no soy tan especialista yo entiendo mucho más de a partir de época islámica pero sí claro toledo tiene mucha mucha construcción islámica que va rodeando por completo la la ciudad eso lo sabemos es una ciudad muy muy amplia ahora lo que pasa es que en un punto concreto de la ciudad se va a cerrar con un con una arquitectura palatina fundamental y que como bien decías el califa lo da todo pues si es una forma de darlo todo es decir la de ramán tercero viene de una lucha contra los rebeldes muy amplia que ha tenido que sofocar al final del emirato y hasta la proclamación del califato le cuesta mucho y cuando lo conquista y lo consigue conquistar al final lo que él necesita y esto es muy interesante pasa de ser emir es decir una cargo político a ser califa cargo político y religioso y como y se separa de los distintos califatos del mundo islámico y es una forma de representar su poder además va a estar todavía cierto tiempo en toledo y fortificando distintas fortalezas de la vega del tajo decir que le va que le cuesta mucho pero luego lo va a fortificar muy bien y va a ser un símbolo para decir a los toledanos y otras ciudades que se habían levantado contra él he conquistado cierto ledo que es una de las ciudades más importantes y además mirar estoy reflejando mi poder aquí para si queréis volver a levantarnos mirar lo que soy capaz de hacer david tanto en el proyecto en las diferentes informaciones que hemos venido leyendo como tú mismo has hablado de una construcción a soga y tizón nos lo puedes explicar un poquito si la construcción a soga y tizón que es es muy muy típica de este mundo mella y sobre todo las construcciones en sillares es disponer una pieza de sillar a soga es decir en horizontal y otra tizón que es decir en vertical que se introduce dentro del muro y eso se va creando rítmicamente porque es una forma de construir siria que los que los omeyas van a traer hasta bueno en el norte de áfrica y luego en al ándalus y que está reflejando que vienen de un linaje de un linaje de cómo se construye en siria y están reflejando aquí cuando es una forma realmente de construcción que es un poco arquetípica porque tienes que gastar mucho material constructivo y a veces no puede llegar a no ser tan resistente pero al final es una simbología es además nos permite reflejar muy bien qué obras están construyendo en este periodo otros compañeros que trabajan en la zona de andalucía o extremadura también lo han podido identificar en este periodo y sería un fósil ya que decimos en arqueología para poder documentar las arquitecturas de este periodo y además pues los resultados de mortero que hemos podido hacer nos da que son morteros también de argamasa de cal pero también con yeso que eso nos ha permitido ponerlo en contexto con otros trabajos que hemos hecho pues en gormaz en montiel por ejemplo y en otras torres del mismo periodo en los que ve que hay una sistematización en las formas de construir que son muy interesantes david y una vez que se ha constatado la importancia del hallazgo ya hemos hablado con alba en el sentido de que somos los toledanos somos todos los visitantes de la ciudad los que tenemos que dar valor al valor de este hallazgo cuáles son los cuáles son los pasos a seguir aparte de seguir reconstruyendo este puzzle yo no sé si sois arqueólogos o expertos en puzzles no lo sé muy bien es un poquito de todos los pasos siguientes a dar es que una vez que constatamos un fósil guía y bueno hay compañeros que ya ya lo habían visto que no somos los primeros sino que hemos constatado una realidad de forma arqueológica y pudiendo fecharla muy bien porque hemos podido excavar al tiempo que restaurar los compañeros pues a mujer habían hecho otros trabajos y no habían podido profundizar profundizar tanto pero la a partir de ahora sería completar el estudio de paramentos de esta muralla en todos los tramos que podamos que es una cosa que ya hablamos con el ministerio que sé que algo tiene mucho interés y que la idea sería seguir trabajando en hacer esos estudios que ya se iniciaron hace tiempo pero que ahora sería interesante retomar para ver si esta muralla que más o menos podemos constatar su trazado pero hacer unos buenos levantamientos con fotogrametría vuelos de dron y que pudiéramos constatar estos elementos y que se tuvieran en cuenta un poco la metodología que hemos seguido en este proyecto cada vez que se intervenga porque la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha funcionado y que ahora toda la vez toda vez que se intervenga en la muralla sería muy interesante pues hacer todo el complejo de todo el conjunto de estudios perdón que hemos podido realizar porque no sólo es importante esa muralla o mella sino también es muy interesante cómo conecta esa muralla o mella alfonso sexto cuando llega a la ciudad de toledo que tenemos noticias que está construyendo la muralla de los arrabales y que nace desde desde la taxada que dice él y desde el puente de alcántara y hay que ver si toda esa construcción es de alfonso sexto o está hecho sobre una muralla andaluz y previa que es uno son unos momentos interesantísimos además nosotros tenemos la experiencia que hemos podido estudiar estamos trabajando en un estudio más amplio sobre pedro primero y enrique de las tamar esa guerra civil también estudiar los asedios a toledo del siglo 14 y constatar esas fases y es un mundo interesantísimo entre los dos accesos principales a toledo como son el puente de san martín el puente de alcántara que yo creo que son los dos espacios que mejor reflejan la evolución de la edad media en toledo hasta dónde o por dónde podríamos hasta dónde tenéis vosotros o bien probado o bien vuestras investigaciones os dicen que pueda haber restos de la muralla de ome de la restos omeyas en la muralla de toledo son continuados hacen el círculo claro el ajizán sabemos que llega hasta el puente de alcántara y ahí vuelve a subir hacia el alcázar para luego rodear el alcázar con toda una muralla pero en el resto de la muralla de toledo sabemos que hay restos omeyas por ejemplo la torre de los abades y toda esa zona del entorno pues tiene restos y además también tenemos evidencias en la zona de los arrabales es que son evidencias que hay que ir haciendo como bien bien decías tú anna el puzzle aquí constatando aquí un poquito claro una muralla es un ser vivo entiéndeme la comparación que que se va reformando que sé que hay un trocito que la reforma que apoyan una casa contra ellos tiran la casa se tiene que reformar y al final queda muy muy transformada y para llegar a la base pues tenemos muchísimas épocas dentro de una muralla posiblemente la muralla junto con los templos son los edificios más vivos que tenemos en las ciudades porque ellos han ido asumiendo todos los avatares de la historia precisamente en su en su construcción david gallego valle arqueólogo redactor del proyecto arqueológico y del seguimiento de la obra muchísimas gracias por estos minutos para enfoque y tal y como he dicho a tus compañeros pues a ver si pronto podemos ver esas huellas o mellas in situ acercarnos y sobre todo tenerlos a vosotros de guías no porque con vuestros ojos y vuestros conocimientos seguro que va a ser mucho más fácil que los profanos en esto lo entendamos y lo veamos muchísimas gracias david buenas tardes a vosotros por interés un saludo muy grande pues muy interesante todo lo que nos han contado tanto la arquitecta alba garcía como el arquitecto jose antonio rosado como el arqueólogo david de david valle david gallego valle no me quiero equivocar de de nombres y ahora nos toca arturo ruiz tabuada abrir mucho los ojos y los oídos para escuchar todo lo que tú nos quieres contar en torno al toledo islámico decía david hace unos minutos lo escuchábamos que bueno abderramán tercero llega a toledo y bueno pues quiere dejar constancia que ojo que yo conquistado toledo que esto es toledo y lo hace una de las formas de hacerlo es por la arquitectura cuál es el peso en la historia de toledo de esa parte de nuestra historia que es el toledo islámico bien pues ante todo dar la enhorabuena al equipo por el descubrimiento que es que siempre se agradece que en toledo descubramos cosas nuevas y es algo por otra parte que la ciudad nos tiene acostumbrados y en lo que decía david pues evidentemente es una es un periodo histórico muy muy interesante en toledo porque en el momento en el que entraña conflicto pues eso desde un punto de vista arqueológico es más complicado de identificar sobre todo porque toledo es una ciudad que ha sido transformada durante siglos y en esa transformación es muy difícil saber exactamente cuáles fueron los pasos que siguieron en un momento determinado en una época tan convulsa como la que describía david si donde hay conflicto donde hay guerra sabemos que hay destrozos de un lado y de otro y luego bueno pues hay que empezar a bueno a levantar todo aquello que sea que se ha caído ese toledo islámico suficientemente conocido por por un lado los toledanos y por otro lado vosotros en la parte científica afortunadamente los últimos años hemos experimentado un cambio drástico que será hasta hasta hace 20 años conocíamos obras emblemáticas y clásicas como los muros de toledo castaño montijano es decir monografías muy muy detalladas por otra parte muy interesantes pero que carecían de un contexto arqueológico que relacionará los elementos descritos por estos autores antiguos afortunadamente como ya digo a partir de 20 años pues gracias a por una parte de las intervenciones que se hicieron en toda la muralla en todas las murallas de toledo a cargo de caja madrid del ayuntamiento y del propio ministerio de cultura pues sabemos algo más de hecho en ese momento se excavaron se hizo de forma conjunta una excavación sistemática y una restauración de esas murallas y a partir del 2004 se puede decir que es el punto de inflexión para conocer la arqueología del toledo andalusí y en concreto esta fase que estamos tratando que es la época califal y sobre todo al de ramán tercero intentando identificar esos avatares que tuvo en su momento y sobre todo intentando entender cuál es el proceso de evolución que la poliercética toledana es decir el conjunto de murallas y de elementos bélicos que lo defienden fue fue avanzando bueno quizás de ramán tercero en toledo cuánto tiempo estuvo pues de momento a mí a mí lo que me encanta de ramán tercero como como buen conquistadores es que sin prácticamente sin esforzarse no lo que hizo es asustar a la población del interior de la ciudad es decir construye una serie de fortines exteriores entre ellos el cerro del bus que también lo menciona david y del que afortunadamente hoy tenemos ese rastro arqueológico esa huella no además una reciente intervención del consorcio lo que ha hecho ha sido poner en valor esas murallas de ramán tercero que nos dan una idea perfectamente de lo que de lo que era la época y de los objetivos que tenía este califa no que no era otro que imponerse a una sociedad toledana que de por sí siempre había renegado del poder cordobés o sea que realmente amenazó más que tuvo una intrusión violenta y cruel no y amenazó y de hecho sus fortines son son meramente son como decorados que es muy bien en las arquitecturas que lo que hace es un poco establece estos fuertes y evidentemente tú si eres toledano del interior y estás viendo un ejército invasor o por lo menos que te va a controlar un poco pues la forma que tienes de actuar pues te asustas evidentemente lo que hace aterramán tercero es en ese en ese juego un poco teatral decir estoy yo a partir de aquí voy a mandar yo y vosotros o no hacéis lo que yo digo pues o atenaos las consecuencias para que digamos que es una conquista de toledo sin demasiada violencia bueno para aquella época me imagino me imagino que bueno pues hubo otras conquistas mucho más violentas y cruentas y cuando llega a toledo se establece en toledo cuáles son esos signos de distinción como decía david de decir oye que soy alde ramán y que estoy aquí en toledo en que lo notan los toledanos y en que lo nota la historia de la arqueología el problema de la arqueología toledana y el problema de identificar restos del paso de antepasados nuestros es que realmente no se conserva también aunque aunque lo pensemos no de hecho el hecho el hecho en sí es el torreón que ha descrito david no y que ha descrito también artalejo no por cierto amigo pues es complicado identificarlo no pero pero en líneas generales david lo describía muy bien no la construcción de ese alficen que yo no descarto que pudiera tener una que la cerca pudiera ser anterior que decir que el problema de toledo es que se superpone se superponen arquitecturas unas con otros yo siempre describo toledo como una ciudad de módulos no está hecha un poco en función de las circunstancias y en función del momento pero en este caso de ramán tercero lo que hace es un poco unifica desde un punto desde un punto de vista defensivo lo que va a ser su alcázar y a partir de ahí lo amuralla y en ese amurallamiento es en el que tenemos que contextualizar el hallazgo que nos han traído los colegas pero que también hay que hacerlo con otros hallazgos que también se conocen y que si quieres pasamos a describir cuando vamos a seguir la huella de los homillas en la ciudad de toledo vamos en primer lugar vamos a ver la división clásica histórica del periodo andalusí toledano pues como como todo el mundo me imagino que más o menos conoce es estas etapas en las que nos encontraríamos una división la primera la más básica es la etapa de los gobernadores no el valilato que serán los primeros años de la conquista después del 711 luego sería el emirato que serían también la continuación del mismo y en el que ya más o menos se establecen de forma más o menos estable y con una determinación administrativa más más potente y con esa intención de estado que luego lo va a tener el califato del que habla david y por último la época taifa esas cuatro fases están representadas perfectamente en el en el contexto arqueológico toledano el problema es que hoy en día tenemos muy poco conocimiento de muchas de ellas más o menos conocemos más o menos establecemos referentes y paralelos pero también david lo decía no este tipo de murallas este tipo de poliarcética tiene reutilizaciones anteriores y el truco arqueológico está en identificar que estaba antes que reutilizan que construyen nuevo lo que decíamos antes de los montadores de puzles no pero vamos un puzzle súper complejo además de toledo pero dándonos un paseo por la ciudad de toledo donde podemos decir porque david nos hablaba del puente de alcántara al por donde nos podemos decir bueno pues aquí hay este resto aquí hay otro bueno eres tú que llevar de paseo arturo donde nos llevarías pues hombre yo yo la verdad es que la visita al alficen al ceñidor que también se le conoce como tal a lo que es la alcazaba en sí es un es un paseo muy interesante que además está contextualizado en una época muy concreta de la larga historia toledano sé que para que el que lo visite será más sencillo de entender y desde luego tendríamos que empezar por el puerto por el puente de alcántara estar intentar imaginar esa época de ramán tercero con ese cerco a la ciudad en el que el puente se llega a volar según las fuentes históricas y a partir de ahí entrar en su interior y recorrer el interior de la alcazaba el interior del ceñidor no de ese ceñidor y además hoy en día tenemos la posibilidad de observar distintas distintos tramos de muralla muy bien conservados mejor incluso que los que acaban de descubrir mis colegas y algunas puertas no olvidemos que pues una que es conocida de desde siempre que está en la parata sur del alcázar que es una puerta magnífica que yo reconozco recomiendo a cualquier visitante que entre en el alcázar porque evidentemente hay que entrar en su interior y la contemple es una es una puerta califal de acceso tripartito magnífica además que conserva el resto escultórico de espolio en su en su clave o sea que muy bonito esa puerta desde luego hay que visitarla obligada hay dos puertas más no obstante en el propio ceñidor una que se descubrió en a finales del año 2000 que lo descubrí yo por cierto y que está y que está integrada en el actual bar el trébol y que está más o menos restituida porque se conservaba en la traza y él y parte del alzado y se ve muy bien y sorprende entrar en un bar y de pronto encontrarse una puerta monumental de acceso al ceñidor que daba zocodover y lo bueno perdóname que te interrumpa lo bueno es que cuando vas con gente que no es de todo dice esto que lo han hecho ahora no claro esto es nuevo esto está muy nuevo y aquí en un barrio que pasa no no probamos lo recomiendo está debajo de las escaleras o sea que se ve hay que buscarlo evidentemente y se ve no sólo la puerta sino el paramento asociado no el que es un que es este aparejo del que describe david no el este aparejo de sillar característico por otra parte de distintos decías que había otra segunda otra tercera puerta hay una hay una tercera puerta que está también en la travesía de santa fe y que estaría prácticamente emplazada en la actual acceso al convento de santa fe en el en el arco de de santiago y ahí en la excavación que también llevamos a cabo en a finales de la década del 2000 descubrimos los cimientos y la calle el empedrado en opus signinum de una calle que daba acceso pero ya a los palacios de almamún es decir ya esa puerta quizá habría que situarla con posterioridad a la época califal que estamos tratando no de hecho las fuentes históricas se refieren a ella como la puerta de la esplanada pero volviendo a la del trébol es es fascinante el conjunto poliercético porque no sólo se descubrió el paramento interior con una muralla de tapial imponente prácticamente cinco metros conservada en alzado no sólo un zócalo de sillares impresionante sino también un recrecido en tapial sino que recientemente hace prácticamente nada reformando una de las tiendas de la calle armas así julián sánchez de pedro descubrió parte de esos torreones que también han descubierto este nuevo equipo del ministerio de cultura y que forman parte de la defensa del acceso de esta de esta puerta del trébol y si por un lado tenemos el trébol que es un bar señero de la identidad toledana esta parte de la muralla se puede visitar en el contexto de una tienda de ropa pero no sólo de una sino que en años anteriores también descubrir en un segundo lienzo de muralla con otra torre en la antigua gacela creo que ya no existe la edificio está la verdad es que es un paseo apasionante que pone en relación todo todo este sistema constructivo de cierre del alficen en un momento de inestabilidad en el que en el que precisamente lo que pretendes es defenderte pero pero no de nadie en concreto sino de tus propios ciudadanos no porque de hecho el cerco o la muralla del ceñidor no sólo protege del exterior sino también del interior es decir el muro de cierre de este ceñidor oeste está paralelo al actual zocodover o sea que estaban claramente diferenciando espacios precisamente por ese miedo a la sublevación del que antes hablaba o sea que no solamente tenemos los enemigos de fuera sino como decía chuchis los peores los adversarios los que estaban dentro no y en esa inestabilidad que había política bueno pues claro todas las medidas de seguridad eran pocas y que siendo toledanos no está mal no estaba mal arturo siempre hemos dicho que el toledo romano es el más desconocido de la historia de toledo obviamente tenemos ese toledo del siglo de oro es el toledo medieval y tal y bueno parece que bueno pues el toledo islámico en el imaginario colectivo parece que era más conocido pero según tú todo lo que nos estás contando si hacemos un poco de memoria que nos quedan muchas partes nos queda mucho por conocer más del toledo romano más del toledo islámico nos queda mucho por conocer y de hecho descubrimientos como éste no dejan aportar un granito más de arena aunque ya tenemos muchísimas cosas descubiertas pero pero esto no acabamos nada más que de empezar no y la relación por ejemplo del toledo romano y el toledo andalusí se ve muy muy bien en este ceñidor por ejemplo en las en la serie de corachas que están una de ellas reutilizando las las trazas del antiguo acueducto romano no que estudia por cierto jesús carroble y en esa relación pues eso un poco te da a entender la complejidad que es entender el registro arqueológico no la complejidad que es contextualizarlo de hecho david lo que está haciendo muy bien es esta excavación arqueológica sistemática pero es una más de las que venimos haciendo en los últimos 20 años no sea que estamos gracias a eso estamos estamos poco a poco desentrañando esas cuatro fases que decía de valilato emirato califato y taifa y poco a poco vamos descubriendo más y lo vamos relacionando con la época anterior que es la visigoda y lo vamos ya relacionando del todo con la romana que ocurre que romano y visigodo están hibridados por así decirlo que es decir él no existe una ciudad un resto arqueológico visigodo propiamente dicho porque lo que hacen es reutilizan alguna de la arquitectura romana que ha perdurado y si existen restos andalusíes claros fáciles de identificar pero ya avanzados tipo califato tipo reino taifa claro es que te da la sensación que conocemos el toledo que vemos pero el toledo que no vemos es el toledo más desconocido y que es indispensable conocerlo para entender el otro toledo pero claro mucha gente se preguntará y esto para qué y esto para que qué resultado económico me da porque estamos en un tiempo en una época en que todo tiene que rendir cuentas que significa para una ciudad como toledo este tipo de descubrimientos aunque tú ya has avanzado algo se pueden integrar perfectamente en locales comerciales qué significa para una ciudad como toledo este tipo de descubrimientos que se invierta en patrimonio en no solamente en excavaciones y en investigación sino también en restauración en consolidación pues la declaración de toledo ciudad patrimonio de la humanidad y va también en ese sentido que es el yo creo que es todo representa todo ese es el es la esencia de la ciudad el su historia no su larga historia si nos retrotamos al mundo romano 2000 años pero si hablamos también de carpetanos que recientemente se están haciendo también descubrimientos en el peñón toledano de la segunda del hierro pues evidentemente eso da un valor añadido a cualquier a cualquiera que visita la ciudad es decir un visitante de ciudad como toledo monumental puede optar por una por un paseo estándar ver la catedral el alcázar y tres sitios más o ir más allá y además con nuestras con nuestras agencias de guías que tenemos y con que están bastante formados y especializados yo creo que pueden descubrir un toledo completamente distinto que les muestre esa esa complejidad de la que estás hablando tú y que les enseñe lugares absolutamente desconocidos no como veníamos haciendo antes de la pandemia y como por desgracia ahora está paralizado no pero yo creo que a medio a largo plazo que es cuando hay que ver este tipo de cosas siempre va a ser un valor añadido invertir en patrimonio es un valor añadido el problema es que invertir en patrimonio requiere también invertir en la difusión del patrimonio que muchas veces no se hace es decir contamos con el ministerio que sabemos que al final tarde o temprano va a hacer una publicación y lo va a exponer de alguna manera pero quizá el gran la gran asignatura pendiente que tiene esta ciudad es el que no publicamos lo suficiente lo que estamos descubriendo y eso quieras o no es un es un lastre no es una hacer una difusión tanto en el ámbito científico académico investigador como en el ámbito del día a día o sea el titular salir titulando como pasó el 31 de marzo hallazgo en la muralla de toledo eso da muchos clics y eso genera mucho interés cada uno al conocimiento que quiera alcanzar lo que quiera tener o sea no todos podemos ser investigadores expertos como como eres tú o como los arqueólogos pero sí que nos interesa saber no es que es que es fundamental es que yo creo que esa es nos tenemos que retrotraer que decir no ni tenemos que dejar los arqueólogos de ser esos raros que van con un palo rojo y blanco por la ciudad e intentar transmitir nuestro conocimiento a una ciudad que de verdad que lo demanda no porque porque realmente lo que podemos vender es eso no pero para venderlo hay que conocerlo hay que difundirlo hay que hay que publicarlo tanto es bueno pues arturo en que estás pues en muchas cosas pero ahora estoy finalizando la excavación de la mezquita de tornerías que es otro descubrimiento de su nivel de primer nivel sobre todo porque nos ha sorprendido a todos también somos también a mí no no también a mí yo soy el primer sorprendido porque somos un equipo multidisciplinar como tiene que hacerse hoy en día y estamos todos perplejos porque la cantidad de información que hemos sacado después de la excavación después de la restauración y después de la intervención arquitectónica en este edificio tan emblemático digamos que hemos descubierto un nuevo valor para toledo hasta hoy en día que yo creo que va a dejar la boca abierta a cualquiera que vaya a verlo de alcance internacional de alcance internacional si se nos pasa en toledo también lo hablábamos en la entrevista que como tenemos tanto tanto patrimonio parece que no queremos nos damos cuenta del brillante que tenemos en bruto está claro sí con lo que bueno puede ser divertido en los próximos años y además de la mezquita de tornerías si se puede avanzar en mil batallas estoy iniciando proyectos varios que bueno que no me imagino que la pandemia ha afectado como a todos no pero es el mismo planteamiento que dices tú para el turismo que decir da igual aunque sea mal momento estamos sembrando para un futuro por tanto es mejor empezar ahora poco a poco a organizar y tener bien las cosas hechas la tarea hecha y no que nos pide un toro dentro de unos de poco espero ya pocos meses no por tanto poco a poco yo creo que levantaremos el país de nuevo claro que sí con gente como vosotros sobre todo que si no que siempre tenéis esa apuesta por por la cultura pero la cultura de verdad no la que de la que somos depositarios y de la que tenemos que dejar a los que vengan después arturo ruiz tabuada arqueólogo muchísimas gracias por estar por contextualizarnos lo que significa el toledo islámico andalusí árabe cuál de las tres acepciones te gusta más andalusí quizás sería la más precisa sí vale pues lo dices tú pues nosotros te lo compramos andalusí muchísimas gracias buenas noches una verdadero placer y hago todos ustedes amigos bueno pues ha sido esta incursión en ese patrimonio que tenemos aquí al lado de nuestra casa al lado de nuestro trabajo y que necesitamos de gente como los técnicos con los que hemos hablado para que lo descubran para lo que lo para que lo investiguen y sobre todo para que nos ayuden a traducirlo al lenguaje de hoy en día hasta la semana que viene buenas noches y